En nuestro país, en otros temas, hay niños que solo consumen una comida al día o la mitad de ella. Se considera el Banco de Alimentos en Colombia cada semana mueren cinco niños con desnutrición. Por cierto, la única más detalle dice el informe del Banco de Alimentos. Pues que es muy grave la situación, sobre todo para los niños de nuestro país. 231 niños, millones de cinco años, han muerto en Colombia por cuenta de la desnutrición. Dice el informe del Banco de Alimentos que lo más aterrador es la cantidad de alimentos que se desperdician en Colombia. Se podrían llenar más de extractos con las que desde Bogotá y Fira podrían llegar hasta Chile. Este es el grado económico de la desnutrición en Colombia. Colombia está en crisis alimentaria. Los niños siguen muriendo por cuenta de la desnutrición. Según el Banco de Alimentos en el país, cada semana mueren cinco niños con la falta de alimentación. Es decir, en Colombia, en el otro año de este año, ya están reportados 231 casos de niños mayores de cinco años. Por causas asociadas a la desnutrición, lo que significa que se nos están muriendo. La semana en Colombia, 5.9 niños mayores de cinco años. Y a la parte de esta cifra, crece el número de niños y los cifrados con esta enfermedad. Los cerebros no se desarrollan por la falta de alimentación, porque muchos de ellos solo alcanzan una sola coronadina. Hoy en Colombia tenemos 560.000 niños menores de cinco años con una enfermedad que se llama de nutrición crónica. Estos 560.000 niños en Colombia no les están creciendo el cerebro. Estos niños ya está demostrado que van a tener un contrario 14 puntos menos de porficiencia intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Pero mientras un niño muere de hambre, desde diferentes sectores se le está enteramente aportando la comida. En Colombia estamos aportando cada año 9.7 millones de toneladas de alimentos. Un ejemplo, para entender esa cifra. Si con los alimentos que estamos aportando en Colombia, podríamos llenar 485.000 tractomuelas de comida. Y si pusiéramos esas tractomuelas en fila desde Bogotá, podríamos ocupar toda la carretera hasta Santiago de Chile. Para Diego Sanz, embajador contra el hambre, todos podemos hacer algo para contrarrestar en América y Colombia. Los que están viendo, todos los que estamos acá en esta hora de la empresa, podemos hacer algo desde lo poquito o mucho que tengamos desde nuestra casa, la comida que nos queda desde nuestros negocios, no necesariamente a nuestra rentación de cualquier tipo de negocio, grado o pequeño. Los territorios con más niños muertos por causas asociadas a la desnutrición son Guajira, Chocó, César, Bolívar y Magdalena. Y es que hay ya los ejemplos de lo que ocurre en Bogotá. Por ejemplo, los índices de desnutrición muestran cifras alarmantes a unidades de menores que no tienen acceso a las tres comidas diarias. Se suma a este panorama, un grupo de niños que hace parte de la crisis migratoria de Venezuela en la capital. Ella es Grecia Ríos, una madre cabeza de barco de dos menores de uno y tres años. Y le indican lo que vi en el activar. Y todos los días se levanta pensando en cómo suplir y lograr los alimentos necesarios para sus bebés. Entonces, la verdad, están muy mal alimentados, la verdad. Y nos duele como mamá, a pesar de que sea un reposible, porque levantemos la crianza de nuestros niños de la manera mejor posible. La situación que vive de su familia es la misma de Francis Tan, quien también tiene dos pequeños que alimentar. A veces le toca a punta de agua de panela con pan. Nos tocó comer un pancito con agua de panela y entonces se dejó un duro. Porque no tocó eso. Pues sí, es incómodo porque no con niños y eso. La situación de reconstrucción en Bogotá radica en la falta de acceso y posibilidades económicas para conseguir la alimentación requerida. Además, lo que son concretos, falta la voluntad de comercio y la alimentación, porque falta más acceso a frutas, personas, a la proteína, porque falta más posibilidades económicas. En la capital, colectivos como Caritas Felices hacen lo posible por ayudar a estos niños en claras condiciones de vulnerabilidad. Llegan a tu puerta y decir, profe, no tenemos una salud, 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 no tenemos una salud. Sabes que tú no tienes los recursos para ofrecerles y que se les salga una de las niñas, la situación de desnutrición, de hambre en estas comunidades es absolutamente grande y no podemos resolverlo en la misma comunidad. Bogotá, uno de los territorios con mayor desnutrición en Colombia, el estudio de pago de alimentos advierte que hay 2.699 millones que apenas tienen una comida al día en la capital. En el Valle de Cauca, más de mil niños sufren de desnutrición. Según la Secretaría de Salud del Valle, un grupo de menores de edad perdieron la vida por causas asociadas a la nutrición. Aparte de través de los responsables del hogar y sobre las causas. Sí, ahí sabes, la comunidad de la capital llegó a su vez, a Cali, vende artesanías en el centro de la ciudad, tiene 2 hijos y se ha imposible de tomar buena alimentación a sus hijos por falta de recursos. No, eso es un tipo de pantalines para los niños. No, acá todos los días no cuentan nada. La gente hoy en día no está aquí que seguimos porque no cuentan nada. No, 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 no. Los hijos de niñas en parte de la realidad que vive el departamento del Valle en temas de desnutrición. Pero a unas cifras actuales, actualmente, en el Padre de Cauca, más de mil niños menores de 5 años están sufriendo potes de desnutrición. Así que el Padre cargó de este banco el agua, el azúcar, el arroz y el pará son algunos de los alimentos que están calmando el hambre de la infancia en el departamento. Miren, ¿cuáles son los alimentos que prácticamente una persona pobre puede comer? Arroz, huevos, que igual manera, hasta la comida del pueblo. Desde la Secretaría de Salud del departamento señalan que trabajan para reducir estas cifras. Sin embargo, hay crisis económica en las familias. Y eso provoca una desnutrición infantil. Nosotros hacemos captación temprana en las instituciones de salud y tenemos en todos los municipios, agentes comunitarias, son las que van a identificar niños en casa y mirar sus condiciones de salud. En el Padre de Cauca, la fecha de nueve menores ha vuelto por desnutrición. También en Antioquia, este año se incrementó la desnutrición infantil. En lo que va a ocurrir desde 2023, según el registro del Banco de Delitos Nacional, más de 1.850 niños no comen bien. La cifra de infantes que han muerto por falta de alimentación es preocupante. 13 niños murieron este año de hambre en Antioquia. La desnutrición infantil es una triste realidad que se refleja en cifras que encienden las almas. En lo que va a ocurrir en este año, ya se han diagnosticado en Antioquia 1.853 millones de dólares iguales con la defunción de la actualidad de los principales. El 29% de la población de Antioquia vive por debajo de la línea de pobreza. Con el de esos per cápita promedio de 396 mil pesos. La pobreza aumenta, se puede asegurar en el detalle. En Antioquia hay dos bancos de alimentos. La Fundación Sacial, por ejemplo, aporta más de 170 instituciones, pero hace un llamado solidario para pensar en un niño con hambre a la hora de desperdiciar los alimentos. Y no es justo vivir en un país tan hermoso como Colombia, donde tenemos una biodiversidad de frutas, de verduras y de comida, y que lo estemos desperdiciando. Según Medellín, como vamos, en la capital de Antioquia, el 28% de sus habitantes no come las tres veces al día. Gran parte de esa población ubicada en las caderas es infantil.